Muy buenas a todos chicos, espero que os haya gustado el avance del capítulo número 7 de Yatogame Chan, 4 season, no me acuerdo ya, 4 temporada, en fin, que pasa en el capítulo número 6, en la capítulo anterior, pues nada, vemos a una Mike que está super caballadísima, está en mood, no me insultes porque me robaste a Samyatogame y tú la has dicho por su nombre y tal, yo respetándola por el apellido y tú diciéndola por el nombre, la vicepresidenta. Todo el mundo, tanto Jin como Yano, como el resto, intentan animar a Mike, pero es imposible, no pueden y nada, al final acaba poniendo su accesorio del pelo que le había comprado a Mike para Yatogame y pues ya se le olvida todo. Se había invocado a los demonios, Mike, ya os lo digo, y se ha convertido en meme, porque de repente la vemos a Mike y de repente, mamadísima, y tú en plan de que cojones, se ha vuelto meme ya, seguramente, es que no, creo que ni me hace falta decirlo, de que seguramente eso se ha vuelto meme. En fin, vemos aquí a Yatogame con Mike y le ha puesto orejitos de conejo, de pion pion, que linda, Yatogame. Luego vemos a la presidenta del consejo de Antiel aquí poniendo una serie de normas, algo así, está muy seria. Yatogame comiendo algo dulce y en mood malvada, ¿vale? Vemos aquí a Yatogame, bueno, la presidenta del club de fotografía, con Yatogame aquí como dando ánimos y tal, parece ser. Y vemos aquí a la vampiresa Arias, la sensei, con el otro sensei y, bueno, con los senseis, básicamente hemos reunido senseis y la pobre sensei, la directora del club de fotografía, pues está en plan de impactar, se burlan de la pobre vampiresa, pobrecita, pobrecita. En fin, veremos qué va a pasar ahora en el capítulo número 7, que tiene como siempre bastante buena pinta de descojonarse. Como otros capítulos de Yatogame, es que Yatogame son, como siempre lo digo y siempre lo diré, son tres minutos de purificación que te relajan, que te tranquilizan y que te descojonan. En fin, veremos qué va a pasar el sábado con el capítulo, así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!